Música Fue un año muy productivo y esperamos que sea el despegue para muchos aspectos de evaluación de la genética en Argentina, para ligarlo finalmente con temas comerciales que interesan a los productores, ¿no es cierto? En uno de ellos, les puedo comentar que el foro que está integrado por todas las asociaciones de criadores de carne, más los centros de inseminación, más los transferencistas, más la Sociedad Rural Argentina, por primera vez estamos en camino de hacer un convenio con, ahora les voy a explicar qué es UBATEC, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, probablemente el IPCBA y el Ministerio de Ciencia Técnica de las Universidades, para armar una red nacional de evaluaciones en temas genéticos. El primer punto a desarrollar sería eficiencia de conversión o consumo residual, que es de vital importancia desde el punto de vista económico en las elecciones. Es evaluar qué animal, y poder seguirlo desde el punto de vista de la genómica, tiene, convierte más alimento en más carne, o menos alimento en más carne, y de esa forma abaratar los costos de producción. Es un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Creo que es interesante comentar que es UBATEC, UBATEC es una sociedad anónima que es una incubadora de empresas, es decir, busca relacionar a los investigadores de las universidades, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, pero también otras, con actores del punto de vista comercial. En nuestro caso, con las asociaciones de criadores. De manera tal que esos recursos puedan potenciarse en proyectos concretos. Nos está apoyando y nos ha propuesto empezar con estas evaluaciones, y estamos trabajando en eso. Y el objetivo a largo plazo sería poder incorporar otras evaluaciones con impacto comercial. que así como un productor compra una bolsa de maíz con determinados eventos apilados que le significan un retorno concreto, lo que ya existe, que son las devs, las evaluaciones, se puedan mejorar y complementar con esta nueva tecnología. Somos muy optimistas porque hoy hay receptividad, los funcionarios quieren integrar lo que es público y lo privado, y bueno, hay que trabajar para eso. Lo que pasa es que los productores de carne todos vivimos pensando que lo que nos va a salvar es el precio. Y el mundo no funciona. Si el mundo funciona, que cada vez se produce a menos valor más unidades. Entonces, cuando vienen los ciclos a buenos precios, bienvenido sea y aprovechémoslo. Pero lo realmente importante es ser eficiente y agregar valor en cada punto. Sea en el manejo del forraje, sea en la elección de una raza, cual fuera, y sea en la productividad de sus animales. En lo reproductivo, en lo productivo. No hay otro camino, el que crea que mágicamente un día lo suyo va a valer y va a sobrevivir, está equivocado, va a ser absorbido por otro. Hay negocio, pero hay negocio si uno es eficiente y agrega valor. Y en eso la genética tiene una pata muy importante para dar. No va a ser lo mismo tener, llamémosle una bolsa blanca, que sería un animal sin ninguna información, sin ninguna información, que aquel que tenga un rodeo valorizado con datos concretos. Y el último mensaje sería a los criadores de cualquier raza que se acerquen a las asociaciones, que busquen integrarse, que vean las comisiones, porque hay mucho de los dos lados para ofrecer y para agregar valor.